Hola amigos de Tudautos, soy Leandro Mares, gerente comercial de Braillard y estamos aquí para presentarles la nueva M20 de la marca Bike La van M20, un vehículo capaz de llevar 8 pasajeros adultos cómodamente sentados es un vehículo robusto, con un diseño en capot que resalta la robustez con líneas y venas que logran ese diseño grandes faros, con faros leds también, parrilla cromada, una amplia toma de aire y dos neblineros El M20 cuenta con un motor de 1500 con 16 válvulas, con una potencia de 101 caballos es un motor con todas las coberturas para evitar los ruidos y súper eficiente ya que es capaz de obtener la máxima potencia entre 3000 y 5000 revoluciones En la puerta de piloto contamos con los acostumbrados controles de las lunas eléctricas en el tablero regulador de altura de los faros, el encendido de los neblineros amplios relojes tacómetro y velocímetro una pantalla que nos da la bienvenida y además la hora y la temperatura exterior un equipo de música con CD capaz de soportar USB controles del audio, aire acondicionado, caja de 5 velocidades y muchas bandejas para guardar artículos y la acostumbrada bandera La M20 cuenta con aros 14, disco de freno delantero, tambor posterior, manijas en el color de la carrocería y una ventana posterior que se puede abrir La M20 cuenta con spoiler que ayuda a la aerodinámica del carro tercera luz de freno, grandes faros posteriores y sensores de retroceso Cuenta con un amplio espacio en la tercera fila para guardar equipaje y además los pasajeros entran cómodamente sentados en la tercera fila tres adultos sin que choquen sus rodillas con el asiento delantero y además es fácilmente rebatible Gracias amigos de Todo Auto por vernos esperamos que hayan disfrutado de la presentación de la M20 y los invitamos a que entren a la página web bikexye.pe para que ubiquen todos los puntos de venta que contamos en Lima, Arequipa y Trujillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!